En estos momentos acabamos de realizar la reunión de análisis que en dos momentos del día estamos haciendo como parte del seguimiento a la situación excepcional que vive nuestro país, que como explicamos ayer a nuestra población, se basa en dos eventos fundamentales que nos están poniendo una tensión importante en las vidas de las cubanas y los cubanos. Por una parte, la emergencia eléctrica que hemos estado viviendo en los últimos días y ya la entrada con sus afectaciones del huracán Oscar, que se convirtió en tormenta tropical en su paso por las provincias orientales. Con relación al tema de la emergencia eléctrica, tenemos que decir que desde anoche, después que hubo la tercera afectación de desconexión, se ha producido un trabajo profundo, intenso, analizando todo un grupo de variantes, de posibilidades, de capacidades y sobre la base de la experticia y la preparación que tienen los principales trabajadores, ingenieros del Sistema Electroenergético Nacional y también todo el sistema de trabajo de las termoeléctricas y de las plantas generadoras de electricidad, hay que decir que hay un avance notable en estos momentos. Hay más de un 36% del servicio restablecido funcionando con estabilidad en estos momentos y se siguen dando paso y en las próximas horas se incrementarán los niveles de servicio a la población. Ya en la ciudad de La Habana tenemos más de un 90% de los servicios trabajados y ahora se busca incrementar los niveles de servicio en el resto de las provincias y sobre todo atender con particularidad la problemática de las provincias orientales que también están bajo la influencia del sector. Por lo tanto, yo creo que vamos a dos momentos con relación a la emergencia eléctrica. Un primer momento es que en las próximas horas vamos a estar superando esa emergencia desde el punto de vista del evento de la desconexión y entraremos entonces en una etapa de manejo de los déficits que nos quedarán, que era la situación que estábamos viviendo antes del primer proceso de desconexión y que aspiramos a que podamos ir trabajando de una manera en que la disponibilidad de combustible y todo un grupo de gestiones que se han estado haciendo con países amigos nos permita estar en mejores condiciones para ir disminuyendo gradualmente los déficits de generación aunque esto es una tarea de envergadura en las condiciones económicas y financieras que está viviendo el país repito una vez más, provocada por el recorrecimiento del bloqueo a Cuba y la inclusión de nuestro país en la lista de países terroristas. Con relación al evento ciclónico, ahora empiezan a fluir las primeras informaciones después de su paso, después de que ha iniciado su paso por el territorio y la región oriental. Queremos informar a la población que las afectaciones son severas en estos momentos en la provincia de Guantánamo con la cual hemos mantenido comunicación permanente. Hay que decir que los municipios de San Antonio y Mías han sido fuertemente azotados por este evento e incluso han ocurrido niveles de inundación que no estaban históricamente registrados en estas dos horas. Lamentablemente, por la información preliminar que tenemos, hay la pérdida de seis vidas humanas en el municipio de San Antonio y todavía se están haciendo los trabajos de rescate de la población, de seguir evaluando los posibles daños, los impactos porque hay zonas que están totalmente inundadas a las cuales todavía no se ha podido entrar. Aquí hay que destacar el apoyo que han dado las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior para lograr salvar a la población y participar en las acciones de salvamento y cuidado y protección de la misma. Por lo tanto, en las próximas horas tendremos noticias más precisas sobre la situación de estos dos lugares y todavía el huracán se encuentra en estos momentos en que hemos hecho este análisis azotando en la provincia de Guantánamo, en el oriente del país. Queríamos dar también una información adicional a nuestra población que tiene que ver con la cumbre de los BRICS que se va a celebrar los días 23 y 24 en casa. Este es un importante evento donde los países miembros del BRICS han convocado a más de 30 países para potenciar todo ese precepto fundacional que tienen los BRICS de ampliar la cooperación de los BRICS con el sur. O sea, hay una orientación de este bloque de integración hacia los países del sur. Para Cuba ha representado un altísimo honor, lo represento un altísimo honor poder participar en esta cumbre. Ya habíamos participado en la cumbre de Sudáfrica representando al grupo de los 77 y China, de los cuales ocupábamos en aquel momento la presidencia del BRICS. Por una vez más, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, país que preside en estos momentos, a los BRICS, invitó a Cuba para que estuviera presente en esta situación. Y significa una enorme oportunidad, una importante oportunidad que Cuba participe. En la misma, tomando en cuenta las relaciones históricas que mantenemos con los países de BRICS, también la solicitud reciente que hizo Cuba de ser aprobada o la aspiración a ser aprobada como país socio dentro de los BRICS. Y por otra parte, nosotros en los BRICS sentimos un ambiente muy favorable a Cuba. Un país como el nuestro que ha estado constantemente asediado por la política imperial, soportando un bloqueo recrudecido, una inclusión en una lista espuria de países que supuestamente apoyan al terrorismo, en cuenta los BRICS, un ambiente de inclusión, un ambiente de igualdad, un ambiente de cooperación y de colaboración, un ambiente de solidaridad sobre la base de proyectos que se desarrollan entre los países del BRICS y los países del sur como el nuestro, en condiciones de beneficio mutuo y con una proyección realmente inclusiva donde se defienden los aspectos del multilateralismo y también la aspiración a cambiar el injusto orden económico internacional que prevalece hoy en el mundo y que responde a los intereses de las potencias imperialistas. Sobre la base, ir creando una estructura económico-comercial de cooperación que no maneje como moneda del dólar, que tenga en cuenta las complementariedades que pueden existir entre los diferentes países y que se puedan aprovechar todas las potencialidades. O sea, un espacio en el que también el presidente Xi Jinping de China convocó cinco iniciativas que tienen que ver con el desarrollo o la construcción de una comunidad global de futuro compartido, de una comunidad global de seguridad, de una comunidad global también para compartir los adelantos de la ciencia y la innovación, entre otros aspectos. Por lo tanto, era un evento en el que íbamos a participar al más alto nivel del país. Al presentar esta situación de emergencia eléctrica y la alarma ciclónica, hemos decidido no participar y permanecer aquí en el país para aceptar el frente, junto a la dirección del gobierno, al resto de la dirección del partido y a todo el esfuerzo que nuestro pueblo realiza para enfrentar tanto la situación de emergencia eléctrica como la recuperación de los daños que va a ocasionar o que está ocasionando ya el ciclón Oscar. Pero vamos a estar lindamente representados y la delegación cubana está encabezada por nuestro canciller, ministro de Relaciones Exteriores, miembro del buro político y compañero Bruno Rodríguez Parrillo. Este es un evento donde íbamos a tener la posibilidad también de encontrarnos y tener entrevistas, encuentros de trabajo con importantes líderes a nivel mundial como son los estimados presidentes de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, el presidente también y secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, también con los líderes de las delegaciones de Vietnam y de otros países amigos, incluyendo los países del BRIC. Todos estos eventos creo que se podrán realizar una parte importante de ellos y que la participación de Cuba también va a tener un impacto importante y una trascendencia en este evento, pero queríamos explicarle a la población las razones por las cuales no vamos a asistir al mismo. Y bueno, seguimos en combate, seguimos trabajando en la atención a estas dos importantes situaciones que ponen una condición excepcional en la vida de las cubanas y los cubanos y estaremos permanentemente en contacto con nuestro pueblo en la misma medida que vamos avanzando en la atención a estos problemas.